Precisamente acaban de llegar al país cuatro miembros del equipo de la Corte Penal Internacional para rendir un informe, entre otros casos, sobre los falsos positivos. Jimmy Ávila. Silvia, mientras que los abogados de los militares les piden verificar lo negociado en La Habana, los de las víctimas les dicen que hay que mirar los falsos positivos. Acaba de llegar procedente de Panamá la Comisión de Funcionarios de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que viene a evaluar cómo se están adelantando los procesos contemplados dentro de la Ley de Justicia y Paz, los falsos positivos, otros crímenes y masacres. Además, se examinarán con el gobierno el marco legal para la paz y la reforma al fuero militar. En un contexto, obviamente, de discusión de reforma al fuero penal militar en Colombia, también desde la perspectiva de verificar cómo va a trabajar la Corte Penal Internacional y su fiscalía respecto al proceso de paz en Colombia. El país podría quedar mal frente a la CPI porque quienes denunciaron hace más de cinco años el tema de los falsos positivos aseguran que los procesos no avanzan. O tenemos una justicia en Colombia que actúa frente a este tema o vamos a tener que pasar por la vergüenza internacional. La Comisión de Funcionarios de la Fiscal Fatou Beusuda, que visita al país, está integrada por Emery Roger, jefe de la sección de análisis y situación de la Corte Penal Internacional. Fabricio Guariglia, abogado senior de apelaciones, licenciado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina y doctor en Derecho de la Universidad de Münster, Alemania. Eugenia Valenzuela, miembro de la Oficina de la Corte Penal Internacional, ha trabajado en el proceso contra Ruanda en el Tribunal Penal Internacional creado por los gobernantes para este caso específico. Y Daniel Ulmer, integrante de la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, 3 de enero de 2012.